Frente a los embates de la naturaleza todo es incierto, por eso hacemos el llamado a toda la población guatemalteca que ante la presencia de lluvia constante que se está haciendo sentir, pues que tomen sus precauciones al momento de conducir, que hagan revisar su vehículo antes de salir de casa, también que lleve su paraguas, que se abrigue, porque también esto ya sabe que trae enfermedades consigo respiratorias sobre todo. Pero vamos a enlazarnos en este momento con Lourdes Arana, quien nos va a comentar en relación a qué nos espera para la próxima semana en relación al clima. Lourdes, que enlazamos contigo para conocer los detalles. Buenas tardes compañeros, así es, y es que se esperan lluvias para esta semana, tomando en cuenta de que ya nos estamos acercando a la época del invierno en el país, sin embargo también se espera que permanezca el calor durante el día. Para tener mayores detalles, yo me encuentro con Ana Pérez de Pronósticos del Encibume, quien nos ampliará cómo se encontrarán las condiciones climáticas para estos próximos días. Sí, para estos próximos días, entre lunes y miércoles esperamos acumulados importantes de lluvia, principalmente en el centro del país, Franja Transversal del Norte y Altiplano Central. No se descartan lluvias en otros sectores como Caribe, Petén y el litoral Pacífico, ya que tenemos bastante ingreso de humedad desde los litorales. Las temperaturas continúan altas, especialmente en el sector de Valles de Oriente, al norte y en los litorales igual. Por ello podrían seguirse presentando tormentas locales severas, que son lluvias, abundante lluvia, viento fuerte y posible caída de granizo en sectores montañosos de todas las regiones. Al final de la semana se espera una reducción de las lluvias y continuamos con ambiente cálido, sin embargo ya a partir del domingo esperamos una leve reducción en temperaturas. Muchísimas gracias Ana, importante mencionar que el fenómeno del niño nos está afectando durante este 2023 y es por ello de que se encuentra irregular, podría decirse de alguna forma, el fenómeno de las lluvias, tomando en cuenta que para esta época ya se habrían ingresado al país de forma normal, sin embargo es parte, tal y como comentaba Ana Pérez, fuera de cámaras, de lo que se espera para esta semana respecto al fenómeno del niño. Es parte de la información que se genera desde este lugar y con ello retorno con ustedes a Estudios Centrales. Gracias Lourdes y sin duda las altas temperaturas se han hecho sentir a pesar de la presencia de lluvia que ya se registra en diferentes partes, como lo hemos podido observar allí las imágenes de lo que ocurría en Quetzaltenango durante este fin de semana y no es el único lugar que ha reportado ya incidentes de este tipo, por lo que es importante que también seamos cuidadosos de verificar cómo se encuentra nuestra vivienda, nuestro sector, nuestras comunidades, si hay algún árbol que pudiera estar en peligro, que usted sabe que ya tiene muchos años, es un árbol viejo que pudiera estar en peligro de caer, pues son situaciones que debemos de verificar, de juntarnos con los vecinos, de conversar qué es lo que está ocurriendo y ante cualquier eventualidad, ante cualquier situación de peligro que ustedes puedan ver en su comunidad, en su colonia, en su aldea, pues que llamen inmediatamente a la Conredal 119 para saber qué hacer, saber si es necesario que en algún momento evacúen su vivienda, si es innecesario que se haga alguna inspección por parte de las autoridades para determinar qué tan riesgoso es que las familias continúen en ese sitio y así prevenir emergencias como las que año con año se registran durante la época de invierno.